El día de hoy tenemos una alerta amarilla, motivado esto porque las ráfagas que presentaba el pronóstico son de 72 kilómetros por hora. Debo decirle que con las estaciones que tenemos, una de ellas ya alcanzó arriba de los 100 kilómetros por hora. Entonces han sido mayores las ráfagas, 84 y 93 kilómetros en 79, 78 kilómetros. Es como si ha estado presentando este tipo de viento. Hasta ahorita no hemos tenido ningún evento de riesgo o muy relevante que ponga en riesgo a la ciudadanía. Pero de cualquier forma andamos muy pendientes. Tenemos alertados al departamento de bomberos, al departamento de rescate y desde luego los inspectores aquí de protección civil. Coordinados también con seguridad pública y con la dirección general de tránsito para que nos apoyen. Esto hay muchos elementos en la calle y nos informen de cualquier situación irregular que vean por este motivo. Para el día de mañana, incluso la ráfaga nos está presentando el pronóstico en 100 kilómetros por hora. Esto durante prácticamente toda la madrugada y todo el día de mañana hasta después de las 2 de la mañana del siguiente día que sería pues... ¿Recomendaciones? Es muy importante tener mucho cuidado, no refugiarse cerca de los árboles, cerca de espectaculares. Desde luego en bardas que tengan una gran área de contacto porque con la fuerza del viento pueden derrumbarse. Gracias. Gracias. Gracias.